¿Qué es la creatividad? Que parecerían que no tienen relación pero que sí pueden generar ideas innovadoras. Si uno aprende ese tipo de hábitos uno puede desarrollar la creatividad y convertirse en una persona sumamente creativa. Me parece fundamental que la academia promueva actividades de innovación y actividades como la de Show & Tell porque esto desarrolla las habilidades que los estudiantes necesitan para salir a la vida laboral y para poder mantenerse vigentes en un mundo que cada vez cambia más rápido, que es más globalizado y en el que uno está compitiendo con mucha más gente por los puestos de trabajo, las empresas y los mercados. Bueno, los invitamos al Show & Tell, de verdad que los presentadores que han traído son gente excepcional, estamos seguros que las charlas les van a gustar mucho, que van a despertar mucha curiosidad en ustedes y ojalá nos acompañen y hagan parte de este gran evento con nosotros. Gracias.